Windows Phone le apuesta la sencillez. A pesar de que el sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft no es nuevo, en el país sus niveles de penetración históricamente no han sido muy altos y hasta ahora comenzamos a ver una hoja de los terminales que incluyen este software. Pero, ¿qué le diferencia a los demás y qué tan amigable resulta? Lo primero es que contrario a lo que muchos piensan, el Windows Phone 7.5 es un sistema muy sencillo que funciona con los mismos gestos táctiles que Android o iOS. Un usuario puede anclar al menú de inicio todas las aplicaciones que considere importantes, mientras que las demás solamente se desplegarán cuando pide haber listado. Esta configuración se puede modificar cuantas veces uno quiera, incluso se pueden poner fotos para que las apps que tienen que ver con perfiles de usuario luzcan todavía más personalizadas. En términos de aplicaciones de productividad y de trabajo empresarial, Windows Phone tiene una ventaja sobre los demás y es que al estar desarrollado por Microsoft, existe una clara apuesta de la empresa por incluir mejores características y más funciones para sus usuarios, lo que hace que la producción de contenido, una de las críticas más grandes de smartphones y tabletas, no resuelte tan traumática. Respecto a la pregunta que se hace en todos sobre qué teléfono deben comprar y por qué, mi recomendación es que lo primero que un usuario debe hacer es revisar las tiendas de aplicaciones, identificar las que tienen los productos que necesitan. Además, si ya tiene algún acercamiento con una plataforma, es muy posible que también desee permanecer ahí. Lo cierto es que ninguno de los sistemas operativos móviles debe considerarse complejo. ¡Suscríbete al canal!